de tu mirada y la mía cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o cosas simplemente de tener una cosa que me alegre tu canto que me alegre tu risa que se alegre en silencio tu mirada en la mía los iremos y las calles vacías los iremos desciendo con las calles vacías y sabrán que te quiero esas calles vacías yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando desconocía como jugaba el viento con tu pelo de niña que suerte que suerte tu mirada y la mía que suerte que suerte los que se encuentran que suerte tu mirada y la mía y la mía que siente